Yo pensé que podía apartarme de ti y no puedo Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta mientras te entusin avisa No te apartes de mí, oh no Pensé que con tanta experiencia conocías todo Contigo aprendí que el amor no le importa, quién sabe más Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos seres que no saben nada me han sabido ser queridos No te apartes de mí, oh no, oh no No pensé que sea inocente, me enseñe a hacer un mundo Y las cosas bonitas, tan simples, que siempre me dicen Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos seres que no saben nada me han sabido ser queridos No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no, oh no